Este es de acá, estábamos poniendo la persona, y estábamos asistiendo por esta idea. Esta es la moneda de aquí para que la recambio. Esta es la miya, y estábamos poniendo, en la peperera y yo de vuelta, y yo de vuelta, no veo porque estaba bajo el agua, y ya estaba poniendo todo el río, y vamos así, y no me di cuenta como que partió con la piedra, y ya está, y ya está.